Hola mundo que tal está mi nombre es José y estoy súper contento por lo que hemos conseguido entre todos nosotros con la página web mía que ha sido traducida a 37 idiomas y ya está en la posición número 7 del ranking mundial de las páginas más traducidas que hay en internet, no solamente de programación sino de todo el mundo, de hecho de las páginas de programación que se dedican a dar cursos de programación es la primera a nivel mundial que está traducida en más idiomas, bueno quiero hacer este vídeo porque cuando lo lance en público hice un directo pero el audio y la sincronización de vídeo fue horrorosísimo no sé si es que el internet estaba malo yo no sé que pasó pero era horrible y me da mucha pena que este logro tan grande pues se quede con ese vídeo tan malo así que quiero hacer un vídeo bien explicándolo porque en primer lugar dije que era la posición sexta pero finalmente el ranking no estaba tan correcto como yo creía se olvidaron de poner alguna otra página así que finalmente mi página queda en séptima posición pero oye genial o sea es que entre las páginas más traducidas del mundo están todas las grandes Facebook, Google, Samsung y entre medias de ellas JJVM así que es impresionante yo estoy súper contento y muy agradecido a toda la comunidad porque bueno ya somos más de 27.000 suscriptores a día de hoy hemos pasado los dos millones de reproducciones hay más de 100 personas que han trabajado como voluntarios en la creación de esta página de hecho pienso poner un apartado para colaboradores y estoy contentísimo de hecho esta es la página web si le das aquí al botón de arriba de la página web si le das aquí al botón de arriba de Select Your Language pues ahí puedes ver todos los idiomas en los que está y en todos ellos tienes mis cursos aquí tengo algunas pestañas abiertas en idiomas que bueno pues no sé pronunciar pero ahí están y genial o sea yo estoy súper contento de cómo se ha hecho la página de hecho puedes ver que muchos de los contenidos están transcritos por ejemplo si entras al curso de SEO tienes los vídeos aquí tienes toda la transcripción en texto para que no solamente sea la parte de vídeo sino el texto en sí cualquier link que tú le des lo vas a encontrar aquí o sea estoy súper súper contentísimo con el logro Algunos me preguntan cómo he hecho la traducción bueno pues lo explico de nuevo no es una traducción totalmente manual pero tampoco es una traducción automatizada con Google Translate no lógicamente para traducir la palabra por ejemplo vídeo tutoriales para traducir esta palabra no hace falta una persona esto si se puede automatizar porque es una sola palabra que está en un diccionario que tiene su equivalencia según el idioma es traducciones de ese tipo para agilizarlo si está automatizado pero no ha sido así ha habido una revisión del texto en los diferentes idiomas gracias a todos los voluntarios que ha habido y finalmente se ha hecho digamos una traducción híbrida porque se ha agilizado mucho con automatizaciones pero después ha sido supervisada así que estoy contentísimo de verdad séptima posición en el ranking mundial de las páginas más traducidas del mundo primera posición en el ranking mundial de todas las páginas de programación donde se impartan cursos más traducidas del mundo de verdad muchísimas gracias por todos los colaboradores que se han ofrecido para ayudar y todavía hay gente que se sigue ofreciendo porque de hecho hay más contenido que quiero seguir aumentándolo hay mucho más contenido de hecho los vídeos por ejemplo que estén en idiomas lógicamente cualquiera de estos vídeos en los que yo entre el vídeo yo hablo en español pero también está la subtitulación en los idiomas así que va a haber muchas personas de otros países donde no encuentran documentación que van a poder aprender con estos cursos con los cursos que están en mi canal y que gracias a ustedes se han transcrito a diferentes idiomas y esa gente podrá aprender en su lenguaje en idiomas que están olvidados porque cuando le haga el play bueno voy a quitar el volumen a este ves que aquí tienes la traducción en español pero se puede conseguir la se puede cambiar aquí el subtitulo al idioma en el que estemos entonces en este caso esta página está en malayo pues aquí tienen el malayo le dan a malayo y de nuevo pueden seguir el curso en malayo ahí lo tienen aunque yo hablo en español van a seguir el curso en su idioma así que está yo estoy súper contento porque de verdad es un logro impresionantemente bueno el que se ha conseguido tienes aquí una cantidad de idiomas que es brutal y de verdad si hay más gente que quiere seguir colaborando porque aún queda mucho contenido por añadir si hay más gente que quiere colaborar genial gestor arroba jjvm.com escriben ahí y se le dará información lo que más me gusta de esta página es que no tiene nada de publicidad no voy a ganar nada de dinero con la página o sea no hay ninguna ventanita de AdSense ni de AdWords ni de nada o sea no hay anuncios publicitarios de Google en toda la página web así que no importa el idioma en el que se esté entrando no va haber anuncios ni publicidad ni spam de nada es todo trabajo de voluntarios de gente que se ha ofrecido a colaborar hacer labores de transcripción y de traducción todo voluntarios sin ganar dinero para que la gente aprenda yo estoy súper contentísimo con esto que hemos hecho de verdad y repito hay más trabajo por hacer así que se pueden seguir apuntando más gente que escriban a ese email gestor arroba jjvm.com y ya está y desde ahí se organizan las tareas de toda traducción yo soy consciente de que la página tiene un errores soy consciente de que hay muchas cosas que hay que mejorar de hecho la lancé hace tres o cuatro días así que los errores si encuentran algún error estaría bien que me lo digan pero yo soy consciente de la mayoría de los errores que tiene la página lo seguiré cambiando poco a poco no se preocupen pero tampoco me dedico a esto entonces cuando voy sacando ratos lo vamos haciendo de hecho para hacer esta página hemos estado pues no exagero si cuatro o cinco meses hasta que se ha conseguido traducir todo así que ha sido un trabajo de mucho tiempo porque no me dedico a esto porque esto se va haciendo a ratos según se va pudiendo pero de verdad muchísimas gracias chicos muchísimas gracias séptima posición del ranking mundial es que no me lo creo o sea es un logro impresionante de hecho a partir de ahora en todos los tops que vayan a sacar tiene que estar mi página así que muchas gracias por el trabajo y sobre todo estoy contento de que vaya gente de que va a haber gente de países donde no suelen encontrar documentación en sus idiomas que van a poder aprender y eso es lo que más me gusta la colaboración que hemos hecho la comunidad de hecho es algo que dije en el live creo que independientemente de si esto lo he hecho yo o lo hubiera hecho otra comunidad a cualquier persona que le guste la programación creo que se tendría que alegrar de que una página de programación esté entre las diez más traducidas del mundo creo que eso es un logro para la comunidad y da igual si lo he hecho yo o si lo hubiera hecho otro todos tendríamos que alegrarnos porque va a haber gente que va a poder aprender a programar en su idioma así que yo estoy contentísimo muchas gracias de verdad muchas gracias y espero que sigan apoyando el canal que sigan compartiendo que sigan trayendo nuevos suscriptores al canal para que esta comunidad crezca porque tengo ideas de verdad que están muy bien pero creo que son ideas como para que haya más gente en el canal para pegar un pelotazo muy gordo pero tengo muchas ideas me hacen falta más seguidores así que ayúdenme a conseguir más seguidores comparten el canal en su clase en su colegio su instituto su universidad sus compañeros de trabajo vecinos amigos gente que conozcan que le guste todo este mundo de la programación porque estoy siempre haciendo cosas y me gusta mucho compartir lo que lo que sé con otras personas un abrazo muy grande y de verdad muchas muchas gracias a todos gracias